Ayer en Nuevo León, a dos días de su desaparición, fue hallado el cuerpo sin vida de la pequeña Ana Lisbeth, de ocho años de edad. Cámaras de videovigilancia lograron captar imágenes del hombre que presuntamente la raptó el pasado domingo. Apenas ayer, las autoridades estatales habrían emitido la alerta Amber para localizarla.